PHP Miami es una herramienta de terceros incluida con cPanel que se usa para manipular las bases de datos MySQL por Internet. Para acceder pulsamos en PHP Miami, nos abre una pestaña nueva y con PHP Miami se pueden crear, alterar y borrar tablas, añadir y editar y borrar campos, ejecutar instrucciones SQL, importar o respaldar bases de datos. En este panel de la izquierda podemos ver las bases de datos existentes. Esta información esquema la lleva el sistema por defecto PHP Miami, no hay que modificarla. Y las bases de datos de esta cuenta de hosting, cuyo usuario es Packwork, las podemos ver pulsando en el signo más. Si desplegamos, pulsando otra vez en el signo más, veremos que tienen tablas. La de Packwork pruebas, no despliega nada porque no tiene ninguna tabla. PHP Miami es una herramienta muy completa y lo que vamos a explicar en este vídeo son las funciones más comunes que utilizan la mayoría de usuarios. En la primera pestaña podemos ver las bases de datos. Y en la siguiente pestaña de SQL se pueden ejecutar consultas en lenguaje SQL en las bases de datos. También tenemos la pestaña de estado actual, la de exportar, que nos permite exportar bases de datos utilizando archivos SQL o archivos zip. Por ejemplo, en Packwork pruebas 5, que no habían tablas, podemos importar un archivo SQL. Pulsamos en examinar, seleccionamos archivo SQL, abrir. También pueden ser archivos .sql.zip. Es útil comprimir cuando las bases de datos son muy grandes, de esa forma se tarda mucho menos en la subida de las mismas. Una vez hemos seleccionado el archivo en el ordenador, pulsamos en continuar. Ya nos indica que la importación se ejecutó exitosamente. Bueno, como podéis ver, ya tenemos las tablas creadas. Una opción es también exportar. Sería el proceso inverso. Por ejemplo, que deseamos exportar la base de datos, pues pulsaríamos en continuar. Y ya podríamos guardar el archivo en el ordenador. Vamos a acceder a la estructura de esta base de datos. Y en la pestaña estructura nos muestra las diferentes tablas que tenemos. Con el nombre y opciones de examinar los registros, buscar, insertar, vaciar, eliminar. También podemos hacerlo en grupos o en bloque. Podríamos marcar todos y seleccionar las opciones de exportar o vaciar, eliminar o revisar las tablas o optimizarlas. Por ejemplo, vamos a realizar un vaciado de una tabla. Por ejemplo, esta que pesa 32 kilobytes. La marcamos. Podemos pulsar en alguno de estos enlaces, insertar y vaciar o eliminar. Pero bueno, vamos a realizarlo a través del desplegable. Ya nos indica que si deseamos realizarlo. Pulsamos en sí. Y ya nos ha eliminado los registros de esa tabla. Otra opción es la tabla. Podemos seleccionar varias tablas. Y podemos eliminar. Tenemos que confirmar. Pulsamos sí. Este botón de examinar nos permite ver los registros de esta tabla. Igualmente que la estructura, podríamos ver qué estructura tiene esta tabla. Si deseamos editar algún registro para modificarlo, por ejemplo, pulsamos en editar. Y podemos modificar algunos campos y pulsar en continuar. De esta forma, ya veríamos que el cambio ha sido realizado. Al igual que hemos importado y exportado una base de datos, también podríamos hacerlo con solo una tabla. Por ejemplo, podríamos importar en esta tabla o podríamos exportarla. En este caso, en vez de exportar toda la base de datos, exportaríamos una tabla. El proceso es completamente similar. Si deseamos volver al inicio de la aplicación de PHP Miami, podemos pulsar en este icono de página de edición.